Venus, 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 ¿qué estás haciendo, Venus? Estoy dibujando. ¿Es una molécula? Eh, tal vez, no lo sé. ¿Es esa pelota de ahí? ¡Fa! Es una linda pelota. ¿Lo harás de nuevo, Venus? ¡Fa! Dibuja, Venus, vamos, dibuja, Venus. ¡Dibuja, Venus! ¡Dibuja, Venus! Mira lo que hiciste, Venus. Pero yo no hice nada aquí. Adiós, Venus. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No lo creces! ¡V rainfall mejor que yo, Venus! ¡Ah!